Desarrollo, una sola palabra y tantos significados. En Catamarca, desarrollo significa que lo que conseguimos en cuatro años nos inspire para ir por más. Que sigamos trabajando todos juntos para crear cada vez más puestos de trabajo. Significa más inversión y sobre todo, más inclusión. Especialmente para los más chicos y los más grandes. Desarrollo significa saber que seguro vamos a crecer y que vamos a crecer seguros. Desarrollo es seguir ampliando las obras que ya existen y empezar a ser las que hasta ahora solo existían en los sueños de todos. Desarrollo es que con educación lleguemos cada vez más lejos y que la salud esté cada vez más cerca. Desarrollo es el próximo paso. El salto al futuro, Daniel lo va a traer a la Argentina. Con Lucía y todos juntos lo haremos realidad en Catamarca. Presidente Daniel Scioli, Gobernadora Lucía Corpazzi, Frente para la Victoria, Lista 502. ¡Gracias!